Música Que onda amigos de Youtube, yo soy Aigo Yudis Royce de Proyecto Paranormal México y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará en este momento es la madrugada, me disponía a dormir pero se empezó a hacer viral este video, este video perturbadorcillo que está saliendo en todas las redes sociales sobre el príncipe Harry y su esposa Megan que supuestamente son reptilianos antes de verlo les voy a pedir que se suscriban a mi canal secundario El Mundo Mágico de Goji porque cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores ahí vamos a rifar algo muy bonito que tiene que ver con los videojuegos por ahí cuando lleguemos a los 80 mil ya les diré de que se trata así que váyanse, váyanse suscribiendo, no se van, no se van a arrepentir dejo el link del canal en tarjetas, anotaciones, la descripción, el comentario fijado en todos lados, todos lados muchachones y ahora sí, pongamos el video y'all, this is some weird fucking shit right here I guess this is Prince Harry and this girl her face does not move look at that are you fucking kidding me that's not normal bro, get out of here y es que realmente la cara de la esposa del príncipe Harry no se mueve o sea, se ve bastante loco se ve así como con facciones la princesa ahora Megan está muy loco, está muy loco entonces me puse a investigar rápidamente este video viene de un programa llamado Britain's Got Talent los británicos tienen talento que es un show bastante popular de casi cada país del mundo tiene su versión como en Estados Unidos es America's Got Talent aquí es Britain's Got Talent y pues básicamente hay una nueva atracción en Londres en la cual hay figuras vivas supuestamente de personas famosas entonces para promocionar esa nueva atracción llegaron dos desconocidos con una máscara del príncipe Harry y de su esposa la princesa Megan para pues que la gente los confundiera con ellos pero obviamente todos se vieron muy creepy y todo el mundo pensó que eran robots o algo Illuminati como dice la persona entonces dice this is an Illuminati shit como si realmente fuese algo Illuminati toda la gente está diciendo que es algo Illuminati pero ya vieron que evidentemente no lo es son simples máscaras que se pusieron unos actores que van a hacer este nuevo espectáculo de lip figures si tú todavía no lo has visto porque apenas se está haciendo viral si tú apenas lo vas a ver ya sabes, ya sabes de qué trata te agradecería mucho si compartes este video en tu Facebook te lo agradecería demasiado, demasiado ¿por qué? pues porque seguramente van a empezar a hablar de conspiraciones este es un tema que apenas se está haciendo viral así que ahí te lo encargo muchachón te lo agradecería muchísimo y nada más déjame tu opinión en la sección de comentarios comentarios, comenta uno si esto cambió tu perspectiva y ahora sabes que son máscaras comenta dos si sigues pensando que son reptilianos ¿vale? si el video te gustó dale like compártelo, suscríbete sígueme en mis redes sociales están apareciendo por aquí y encuentras en la descripción y por mi parte lo sería todo yo soy Aigo Yudis Proys tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes muchas gracias por lo tanto Gracias.